Bien, antes de comenzar con este video, te invito a suscribirte y activar la campanita ya que en este canal estaremos subiendo todas las noticias relacionadas con Hytale Así es que, no lo pienses más muchichín, suscríbete y activa esta campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos Así es que sin nada más que decir, vamos con el video Como vieron en el título de este video muchichines Vamos a estar hablando sobre la generación de mundos o la generación de terrenos, como quieran llamarlo Pero antes de meternos de lleno a ese tema Quiero decirles que Hytale contará con 5 planetas distintos y algunos de ellos cuentan con sus respectivas lunas Así es que, eso de las lunas ya veremos para qué sirve o si son lunas o veremos qué son Pero bueno, Hytale tiene 5 mundos confirmados Y en este video vamos a estar hablando sobre la generación de terrenos de un mundo en específico Ese mundo es Orbeez Y Orbeez está confirmado como el planeta donde se desarrollará la mayoría de la historia de Hytale Así es que, es probable que en la historia, en el modo historia de Hytale podamos visitar los otros 4 mundos Pero ellos dijeron que la historia se basará principalmente o bueno, se desarrollará principalmente en el mundo de Orbeez Así es que, en este video estaremos hablando sobre la generación de terrenos de Orbeez Así es que, vamos a ver las sorpresas que nos esperan en Orbeez Bien, el primer dato que debemos considerar en este planeta Orbeez es que estará seccionado por zonas En este caso, se han confirmado o al menos nos han revelado hasta ahorita 4 zonas en este planeta Podemos observar que al parecer habrá más Pero, sinceramente no han publicado nada Y solamente nos han dado la confirmación de estas primeras 4 zonas En donde cada zona tendrá sus respectivos biomas Y sus respectivos mobs O bueno, sus respectivos NPCs Lo que vendrían siendo sus respectivos animalitos, monstruos Sus respectivos árboles, etc. muchachines Así es que, en cada zona estarán distintos tipos de biomas Ahorita vamos a mencionar que biomas estarán Pero, estarían más que nada Dándonos información sobre una zona en específica La zona número 1 En donde estarán los biomas de bosques Habrá lagos, colinas, barrancos Muchas más cosas En cuanto a flora y fauna Que más, que más muchachines Habrá distintas estructuras Como pueden ver en pantalla Podemos ver distintos castillos como abandonados Distintas ruinas Pero bueno, esa es la generación del mundo De Orbeez en la zona número 1 Ahora bien, vamos a hablar sobre Las demás zonas Como ya dijimos Cada zona tendrá sus distintos biomas Por lo tanto, cada zona tendrá sus distintos bloques Sus respectivos bloques únicos Obviamente de ese bioma Tendrán sus respectivos mobs Animales, flora, fauna, etc. Y incluso, como vimos en la imagen primera La primera imagen La voy a poner aquí otra vez en pantalla Tendrán sus respectivas dungeons Sus respectivas mazmorras Subterráneas Sus respectivos materiales En cada una de estas zonas Que visitemos Así es que Tendremos mucho que explorar Muchachines Así es que Se ve que nos van a quitar mucho tiempo Bien Lo siguiente La generación de estructuras Ellos nos dicen Que nos podremos dar cuenta Que las estructuras generadas En cada zona Serán distintas Y por lo tanto No habrá Nada repetido Y será Algo interesante De explorar Así es que Explorar una cueva En la zona 1 No será lo mismo Que explorar una cueva En la zona 4 Así es que Cada Cada distinta zona Cada zona Tendrá sus respectivos Estructuras Por lo tanto Cada zona Será interesante Y pues Nos invitarán A buscar Distintas cosas En Estas dichas zonas Bueno En el trailer Pudimos observar Que las zonas Costeras Del juego Pues cumplían Un papel importante ¿Por qué? Porque también Ahí había flora Y fauna Había distintos Animales Había estructuras Igual Sumergidas En el agua E incluso Hay una zona Que me llama mucho La atención Y es una cueva La voy a poner ahorita En pantalla Esa cueva Que están viendo Ahorita en pantalla Muchachines Me da a mí La sensación De que es Obviamente Cavernas Acuáticas En donde habrá Más monstruos Y como podemos ver Aquí en pantalla Muchachines Estos monstruos Tendrán Lo que vendrían Siendo Distintivos Se puede ver Que son De las profundidades Son Hay una sección Que se llama El vacío Y este es de donde Creo que salen De las profundidades Del mar El vacío Se encuentra En las profundidades Del mar O al menos Eso es lo que creo No sé Si eso sea Es cierto Esto no está confirmado Obviamente Esta ya es una Diario mía Lo estoy aclarando Muchachines Distintas cuevas Nos llevarán A lo que vendría Siendo El vacío Donde encontraremos Distintos monstruos Como los que están Viendo en pantalla Y bien Las cuevas Y mazmorras En cada una De estas zonas Otra vez Volviendo A lo que vendría Siendo La generación De estructuras Serán únicas En cada zona Como lo dije Hace un momento Será interesante O nos invitarán A explorar Estas zonas Ya que en cada una De ellas Habrán distintos Monstruos Distintos Entre comillas Jefes De estas mazmorras Y pues Podremos Encontrar Distinto Loot Podemos encontrar Distinto Distintos materiales Que en teoría Solo se encontrarían En estas mazmorras Y bien Un punto Importante A destacar Es que Pues Como todos los juegos Que generan Distintas estructuras Cuentan con fallos Ellos Nos están avisando Que es probable Que nos encontremos Con estructuras Que estén Partidas A la mitad O sea Castillos Que estén Partidos A la mitad O que al entrar En una cueva Podemos encontrar Lo que vendría Siendo una mazmorra Que está partida Y no sé Se vea estéticamente Mal Pero Es obviamente Es lo que nos están diciendo Que todos los juegos Tienen fallos Y que el de ellos No es una excepción Así es que Nos están dando Ese aviso De que Es probable Que nos encontremos Con estos fallos Así es que Pues nada más Que decir De mi parte Sería todo Yo creo que Está muy bien La generación Del mundo Orbeez Como ellos Dijeron Es donde podemos Encontrar Todos los portales Donde se desarrollará Lo que vendría siendo Toda la historia De Hytale Y pues será Interesante Interesante De ver Así es que Pues Sin nada más Que decir Muchachines De mi parte Es todo Antes de Despedirme Quiero decir Que en la descripción Estarán Distintos enlaces A distintos Cuentas Servidores O lo que vendría siendo Páginas Que están dando Información Y que En mi consideración Están excelentes Por ejemplo Hay una Una comunidad En Discord Que obviamente Está en la descripción Donde están Hay un apartado De Información Sobre Hytale Y los muchachines Están haciendo un buen Trabajo Ya que están Buscando Información Están rascando De donde pueden Y están sacando Información Interesante Sobre este juego Así es que Los invito A suscribirse al canal Activar la campanita A unirse a estos servidores Donde están dando Información Sobre Hytale A seguir mis cuentas De Facebook Twitter Twitch Todo Que está allá En la descripción Sería de gran ayuda Y pues Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós